Oiga, asciende a 13 ya el número de mujeres que, bueno, supuestamente han sido acosadas sexualmente por el alcalde Bob Filner, la más reciente, dos veteranas militares. Vamos a conocer lo último de esta información. Ya Oscar Machado, adelante con el reporte. Así es, Claudia. Muy buenas tardes. Las dos mujeres no son de San Diego, pero los incidentes supuestamente ocurrieron aquí. Y aunque ellas no dijeron nada en particular, lo más sorprendente es una llamada telefónica. El Dona, hola. Te saluda tu nuevo congresista favorito, Bob Filner. ¿Te acuerdas de mí? El que se enamoró de ti durante tu último discurso es el mensaje que supuestamente el ahora alcalde Bob Filner le dejó a El Dona Lewis Fernández en su celular hace un año tras conocerse en un evento de mujeres veteranas de guerra. Pensé que podíamos confiar en él porque siempre estaba luchando por nuestra causa, dice Fernández, una sargento jubilada de la Fuerza Aérea que fue violada tres veces en el servicio militar. El alcalde se metió con el grupo equivocado de mujeres, asegura Tara Jones, presidenta de la Asociación de Mujeres Veteranas en San Diego, cuyos convivios asistió varias veces Filner cuando era director del Comité de Asuntos del Veterano. De hecho, hasta hace dos semanas, él iba a ser orador del próximo evento de esta organización, pero a medida que más mujeres lo acusaron, le quitaron ese privilegio. No es nada gracioso que el alcalde acose a víctimas de violación, agrega Jones, y es que según ella hay más mujeres en su asociación que aseguran haber sido hostigadas por Filner en sus eventos, entre ellas Jerry Tingley, otra veterana que fue violada. Por lo pronto, el abogado del alcalde solicitó que el juicio sobre la demanda interpuesta por la primera víctima, Irene McCormick Jackson, se ha trasladado al condado de Imperial para tener un jurado imparcial, a lo que la abogada de McCormick, Gloria Aldrich, se negó alegando que todo ocurrió en San Diego. El 16 de septiembre habrá una moción al respecto. Bueno, y cabe mencionar que el alcalde todavía está invitado a este evento por esta asociación de mujeres. De hecho, él firmó contrato con ellos, pero no recibió ningún pago. Es todo de mi parte.